Aproximadamente hoy a las 6 de la mañana se registró un accidente de tránsito en el paradero 4 de Santa Rosa en el distrito de San Martín de Porres. El conductor, identificado como Jesús Alberto Montoya Gallardo de 22 años, estaba a bordo de la camioneta color plata cuando chocó por alcance contra un bus. Este fatal accidente dejó como saldo a dos muertos, una joven identificada como Catasi Apasa Rosa Soledad y Azabache Zucahuamán Luis Alberto de 57 años. Según los testigos que vivenciaron este hecho, nos comentaron que el conductor trató de huir y chocó con un bus alimentador del Metropolitano de placa A3E759. Estamos parados siempre en la mañana esperando al alimentador metropolitano, pero hoy día ha sido más temprano a las 6 de la mañana del accidente y ha habido dos personas, pero la causa fundamental de este accidente es la construcción de estas jivas que están muy mal hechas, todo el mundo quiere esquivar, están solamente hechas en cada carril hasta la mitad y todo el mundo esquiva, sean buses, sean autos, sean combis todos y los mareados de igual manera y en este caso pues se le ha ido y cómo se ha llevado desde el muro, esto es terrible. Tenemos miedo, ¿por qué? Porque no nos da la oportunidad ni de salvarlo, no sabemos quién va porque todo el mundo culebrea acá, esa es la desgracia de hoy día a causa de esta, una de ellas de las causas es la construcción mal hecha de estas jivas en esta avenida. Los niños que pasan por acá y los carros corren como locos, como si fuese una sola vía, el triángulo y el alimentador también igualito corren. Que se retire, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se retire. Hay colegios, acá hay colegios y ellos no respetan ni colegios, no respetan nada. Vienen de un lado, se esquivan y al esquivar el carro que viene de ahí como sobresentido, ahí es donde se va. ¿Por la nombre de que sea refuerzo policial? También voy a hacer refuerzo, pero no, nada, ninguna presencia ni de salenazgo ni de policía de nada, no se ve acá nada. Ese rompe muelle que han hecho también es una tontería porque por ahí curvean, 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 ¿cuántos accidentes más deberían haber? Eso es lo que deben sacar. O un rompe muelle general, no así, las motos todas aquí corren ahí exageradamente. El fiscal de la comisaría de Sol de Oro llegó hasta el lugar de los hechos y dio la orden del levantamiento del cuerpo. La madre de Catasi se encuentra apenada por la pérdida de su hija ya que deja a una niña de nueve años. Estaba yéndose a trabajar, señorita. A su trabajo se iba porque trabaja en Abancay, en Poder Judicial trabaja. Y estaba esperando su bus para que se vaya a su trabajo y en eso pasó ese impacto. Vamos a la comisaría. En este caso, señorita, yo quiero que lo castiga el señor, no quiero que lo dejen suelto. Así muchas personas puede hacer, no solo con mi hija, con otras personas también. Esperemos que este caso no quede impugne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!